¡Gracias! 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 Testfej! Testfej, Andor! Vizzalépésből jobb Kezdeményez, Andor ¡Vamos! 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 ¿Estás contestando? ¿Quién es yo? ¿Por aquí o no? ¿Estás votando? ¿Quién es de miña? ¡Sí! ¡Kez amén es, Andor! ¡Vége! ¡Sí, Folt! ¡Sí, Folt, Andor! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Gyerünk, Andor! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!